Voy a hacer en la gráfica de f de x igual a 2x menos 6 partido x menos 4 en un santiamen. Yo sé que esto es una hipérbola. El dominio es todo r menos el 4. Así que el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 4 por la derecha me tienen que dar infinito. 4 por la izquierda, lo de abajo sería negativo y lo de arriba positivo, da negativo. 2 por la derecha, este sería positivo. Espera, espera, 4 positivo. También sé que tiene una asíntota horizontal porque es una hipérbola. Si calculo el límite cuando x tiende a más infinito me da 100. Si sustituyo 100 me da 196 partido de 96. Aquí me da 194 partido de 96 y aquí me da menos 206 partido de menos 104. Esto me da 2 por arriba y esto 2 por abajo. Voy a usar el conocimiento que tengo de la derivada para hacer el crecimiento y el decrecimiento. La derivada de esto sería la derivada del numerador 2 por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador que es 1 partido el denominador al cuadrado. Esto sería 2x menos 2x menos 2x es 0, menos 8 más 6 es menos 2. esto es decreciente, siempre decreciente ¿por qué? porque siempre es negativo, un número al cuadrado es positivo con esto que es negativo, siempre decreciente es una hipérbola y solo tengo que colocar la asíntota vertical que es 4 y la asíntota horizontal que es 2 sé que el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda es menos infinito que el límite cuando x tiende a 4 por la derecha es más infinito que más infinito da 2 por arriba y menos infinito es 2 por abajo podría hacer algún punto de aquí para representarla mejor pero efectivamente esta función siempre es decreciente ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué?